Es la única opción que tenemos, María. No podíamos hacer otra cosa. ¡Alcaldesa, división! ¡Alcaldesa, división! ¡Alcaldesa, división! ¡Alcaldesa, división! ¡Totalmente cierto! ¡Son un escándalo completamente escandaloso! ¿Quiénes sois y qué hacéis aquí? ¡Alcaldesa, división! ¡Porque alguien me tiene que pagar a la gente! ¡Silencio! ¡Se acabó ya! ¡Sí, acepto! ¡Por favor, por favor! ¡Mantengan la carne! ¡Hacen un trozo de techo encima! ¡San y listo! ¡Esperad! ¡Lo que no! ¡Lo sé todo! ¡Papá, papá, por favor! ¡Por favor! ¡Papá, papá! ¡Sadrana! ¡No te lo vengan en el dinero de tu pueblo! ¡Juntamos otra! ¡Y vuestra madre! ¡Necesitamos buscar a un socio! ¡Papá, papá, papá, papá! ¡Hacenlo conmigo! ¡Esto es muy fuerte! ¡Oooh! ¡Más beneficio! ¡Le saco un más alto disparo! ¡Y escapo el sobo el maltrano! ¡Lo que se vive en el ghetto! ¡Si no es el margante! ¡Es el mismo gobierno! ¡Y quién está robando al pueblo! ¡Qué! ¡Hacenlo con la sala! ¡No vete a la mierda, eh! ¡Lo que se vive en el ghetto! ¡Si no es el margante! ¡Es el mismo gobierno! ¡Y quién está robando al pueblo! Ya no hay esperanza, o no hay que hablar de la sanidad Por educación, ser profesional no va, las zonas de población No hay oportunidad, no hay opción, de otro subir y bajar de escalón Es la misma situación, desde ya ni se sabe, tanta pobreza ¿Quién es culpable? No creo que al pueblo, y esto la clave Dios mío es que esto ya pare de abuso y maltrato Lo que se vive en el quieto, si no es el variante, es el mismo gobierno ¿Quién está robando al pueblo? Ya no hay esperanza, o no hay oportunidad, ni sueño, es maltrato Lo que se vive en el quieto, si no es el variante, es el mismo gobierno ¿Quién está robando al pueblo?